Cuando creíamos que la salida de Messi y Ronaldo del fútbol europeo terminaría con uno de los cara a cara más brutales de la historia, no podíamos estar más equivocados. Cristiano desde Arabia y Messi en los Estados Unidos siguen compitiendo por el último récord de ser el máximo goleador histórico del fútbol. Este pasado sábado Lionel Messi debutó oficialmente en la MLS con el Inter de Miami y lo hizo de la mejor manera, ingresando al cambio y marcó este golazo que ha sido viralizado por el dominio del argentino, la vista periférica y la mentalidad para entender la jugada y marcar su primer gol en la liga estadounidense. Los números de Messi con el Inter de Miami son tremendos, ha disputado 9 partidos, un total de 714 minutos donde ha marcado 11 goles. Y mientras Messi marca en casi todos sus partidos, Cristiano Ronaldo no se queda atrás, en el último partido del Al Nacer el uso marcó un hat-trick para la victoria de su equipo, 3 goles para sacar de la mala racha que venía el Al Nacer en la liga saudí y que incrementa el número de goles en el historial de Cristiano. Ahora mismo la disputa por el goleador histórico del fútbol la lidera Ronaldo con 847 goles en 1177 partidos, Messi lo sigue de cerca con 818 goles en 1037 partidos. Una diferencia de 29 goles es lo que separa ahora mismo a Messi de Ronaldo, es el último récord que se disputan los dos futbolistas más grandes de los últimos tiempos.